Muy buenas, espero que estéis disfrutando del día. Mira, te estoy un poco alterado porque acabo de grabar el vídeo sobre el feminismo no es igualdad. Y el vídeo que ven ahora no es para estar cabreado, es simplemente para reírnos un poco, entre comillas, aunque da tristeza. Os voy a enseñar cómo el político catalán Junqueras, que es independentista, en el juicio que se está celebrando ahora mismo en España, él dice que él ama a España. Bueno, yo esto ya me lo conozco, este discurso, pero lo mejor de todo es que él mismo en el discurso enseña su hipocresía. Y os lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos a analizar rápidamente, es un vídeo muy corto, pero es que da vergüenza. Pero bueno, vamos a ver cómo ama a él España, ¿vale? Yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad. Y yo he dicho, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales, entre un reconocimiento entre iguales, que sea el fruto de la voluntad democrática, si así lo es, por parte de los ciudadanos. Y si no lo fuese, pues nosotros lo respetaríamos, como lo hemos respetado siempre. Es tanto que lo han respetado que sin tener la mayoría de votos han declarado la independencia. Pero no pasa nada. Bueno, vamos a ver. Esta persona dice que ama a España. ¿Diría lo mismo de Corea del Norte? Diría, yo amo Corea del Norte, su cultura, su gente. Diría exactamente lo mismo. Y en realidad, él cree que nosotros somos como Corea del Norte. Él cree que el gobierno de España es como una dictadura como Corea del Norte. Y no es que lo diga yo, es que lo explica luego. Atención al siguiente vídeo. Lo digo porque este juego yo ya me lo conozco mucho de cuando yo era independentista. O sea, la gente detrás despotricaba al resto de España. Y luego cuando hablaba con alguien que no era independentista, no, pero yo quiero mucho a España, yo la amo y tal. Sí, pero en realidad cree que son dictadores y etc. Bueno, vamos a ver cómo lo demuestra Junqueras. Atención. Somos independentistas en realidad porque somos muchas otras cosas que nos llevan a ser independentistas. Porque somos demócratas, porque somos republicanos, porque estamos a favor de la justicia social, porque estamos a favor de la igualdad de oportunidades. Y es este convencimiento de que el mejor modo de encarnar todos estos valores es a través de una república catalana, lo cual nos lleva a ser independentistas. Vamos a ver. Dice que son independentistas porque son demócratas, porque están a favor de la justicia social, de la igualdad, por eso son independentistas. Por lo que si no eres independentista, no estás a favor de la igualdad, no eres demócrata, etc. ¿Os dais cuenta? Ellos creen que viven en Corea del Norte. O sea, no es ninguna coña. Es que es así, es que es así de surrealista. O sea, ¿cómo tratas con una persona que realmente te está diciendo yo amo España pero sois unos dictadores? O sea, no queréis la igualdad, no queréis la justicia social, no sois demócratas. O sea, ¿cómo? O sea, no está bien. No están bien. No están bien. En fin, me ha hecho gracia porque he visto a una independentista diciendo mira, todo el mundo debería ver esto para daros cuenta de lo que es en realidad, cómo nosotros tenemos razón y es como... No, nos estáis riendo en la cara. Es que es muy heavy. En fin, era solo esta tontería. Nada más. Un vídeo corto. Oye, me ha apetecido. Quería ponerlo en Twitter. Normalmente estas cosas las comento en Twitter, ¿vale? Y lo dejo ahí. Pero es que es muy gracioso. Es que lo dice todo. Esto dice todo. Independencia es esto. Esto es lo que es, señores. A disfrutarla. Uy, que me llevo el micro. A disfrutar de la vida. Chao. Veo gente, gente suscribiéndose a mi canal de YouTube, gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose, gente y sobre todo gente comentando, dandole a me gusta y suscribiéndose. La veo, sí. Suscríbete o mira más vídeos, que están muy chuelos.